Bueno pues, aquí vamos mis queridos pajaritos, aquí vamos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes mis queridos amigos, ternuritas, pajaritos, sobre todo ustedes, igualmente ustedes, rabiosos, y aquí son Aquí tenemos buenos brazos para abarcarlos a todos ustedes, mis queridos, rabiosos, pero sobre todo a mis ternuritas, pues Dios guarde Besos, besos, besotes para todos ustedes, vea, el del chiquistriqui es al final, ahorita son besos normales, cada cachete Vamos, señores, gracias a los bichos de cálidos, recordándoles que ya mañana usted ya puede encargar desde ahora, vea Para esos cortes ricos como el Rivai, van a tener Entraña, van a tener New York, y otros cortes premium que vos podés encargarles O preguntar al número de teléfono que está ahí cabalito, vea, ahí, vea, ahí, 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 ya sabes Y por supuesto que ya están abiertos, vea, porque ya te están ofreciendo las tortas burguesas, las alitas, costillas de cerdo, etc. Bien mis queridos amigos, bienvenidos, ya casi me siento bien, ya casi lo único que me ha quedado así como un herborcito en el pecho Pero ahí vamos, ahí vamos, miraba, estragándome un vergo de jarabes de Oguac Me regaló ahí una buena amiga, gracias, y su querido esposo Pajaritos, sean bienvenidos Vamos a darle vuelo a la hilacha Vamos a darle vuelo a la hilacha Bien, miren, hay una cosa que me ha alegrado, yo les voy a ser honestos señores Y yo a ustedes siempre les cuento partes de mi vida, o en su mayoría, pues, porque yo no les ando ocultando ni mierda Mira, fíjate que ayer, yo estoy tratando varios defectos de carácter que yo tengo Que con el tiempo los he, se me ha ido inflando ese globo Y a mí me gusta, loco, ir a esas terapias que pinchen ese globo, hijueputa, ¿me entendés? Para ese ego, ese resentimiento Que son parte de unos defectos que yo vengo cargando desde hace mucho tiempo, vea, que antes ni cuenta me daba Posiblemente, o lo asumía como parte de mí Pero, así como ando alegre, porque ayer compartimos ahí con varios compañeros allá en La Unión Fíjate que, este, hay una de las cosas que me alegra mucho más Ah, Simón, ahí andaban los varios ahí de la carreta ¿Cómo se llama? Saludos a todos, vea, al padrino Lázaro Sobre todo a su señor esposa Fuerte abrazo para usted, señora Simón, miren, pero hay una cosa que me alegra mucho más Estaba viendo esta publicación de mi emperador que dice Octubre 2024, cierra como el mes más seguro En toda la historia del Salvador, dice, gracias a Dios, que bello, que bello El mes más seguro en toda la historia del Salvador Finalizamos el jueves, dice, 31 de octubre con cero homicidios en el país Conía ayer Que bello, loco, que maravilloso Y son cosas que uno dice, puta, vea Dio cuarte, loco, que maravilloso Cosa de que, como dice lo que les puse en el video de ahora en la mañana Puede haber delincuencia, porque solo así puede crecer la economía, dijo aquel Bueno Además de eso Mira, loco, yo pensé Que era broma No lo tengo a la mano Pero mi emperador, ustedes saben que puso esto Vea, que ya ofreció 300 rescatistas y paramédicos Junto con 20 toneladas de equipo Por supuesto, dispuestos Estoy chupando jutes, decía mi mamá Dispuestos para que vayan rumbo a España Y por ahí sale alguien diciendo que era egocentrismo de Bukele Estar ofreciendo esto A España O sea, de que a este lo que le gustaba era ¿Cómo se llama? Mandarlos a darse verga a Irak A todos esos lugares Donde iban antes Y si bien es cierto Va a ir un contingente a Haití Pero en cuestiones de ayuda Vea, lógicamente Y más de alguna vez Van a derrar a vergasos ahí Y son más de 15 mil 15 mil, algo así Dicen que pertenecen a A grupos criminales Y todo eso allá en Haití Pero bueno Lo importante es eso Eso Que mi emperador Ha ofrecido Puta, pero yo veo en las noticias españolas Que el gobierno de España Dicen que no ha reaccionado Estaba viendo que tienen No sé cuánta maquinaria ahí Parqueada Pues va Porque no reacciona el gobierno de España Bueno, no sé qué tan cierto sea Pero la cosa es que mi emperador Ya les dijo, señores Con lo que yo les puedo ayudar Un país pequeñito Como lo somos Los salvadoreños O El Salvador Pero yo les ayudo Con 300 rescatistas Pues que para algo van a servir Más que para hacer estorbo Y 200 toneladas 20 toneladas Perdón 20 toneladas De equipo Medicamentos E insumos básicos Qué bueno, loco Qué bueno Es que así es la cosa Porque mirá, men Los españoles También ¿Cómo se llama? Somos parte Vos Y si tenemos ese ADN Pues ellos nos conquistaron Y aquí dice esta señora Que Ella expresa que Cuando anduvo Ella tiene Fue al SECOT Pero cuando anduvo en la campanera Expresa que los niños Ellos Le dicen Cómo estaba el mambo Y cómo era la situación Inclusive uno de ellos Le muestra algo ahí Lo van a escuchar ustedes Vamos a ver Oigámoslo Lo primero Que no sé cómo No lo he dicho Lo primero El amor que se nos tiene A los españoles En El Salvador Qué bueno Es algo Que es que No puedo Como también nos verán En El Salvador No puedo más que dar las gracias Por su profundo cariño Yo lo estoy experimentando En primera persona Y quiero por mi conducto Que lo sepan todos los españoles Cómo se nos quiere En El Salvador Y nosotros a ellos Y nosotros a ellos Cuando yo Llegué a la campanera A este barrio Y bajé del coche De repente Porque ya había acabado Era al mediodía Ya había acabado La hora de Estaban llegando Los autobuses Con los niños del colegio Tan guapos Con sus uniformes Es un barrio muy humilde ¿Se me empiezan a acercar niños Mi coronel? ¿Se me empiezan a comer a besos? Por supuesto Esto lo saben aquí Los españoles Que han venido A acompañarme A los mítines O que me han parado Por la calle Que me paran Por la calle Y me paran Con sus niños ¿Saben qué? Soy un peligro público Porque me Te encantan los niños El instinto materno Los como a besos Los abrazos Pues imagínate Yo recién aterrizada En la campanera Y se me aproximan No sé cuántos niños Podrían venir A abrazarme A besarme Y de repente Me cogen de la mano Y son ellos Los que me enseñan Su barrio Orgullosos Y me van explicando Mira El caso más tremendo Que se me saltaron Las lágrimas Fue un niño No debía tener Más de nueve años Que me llevo Al punto Exacto Donde su hermano Que era policía Salvadoreño Había sido asesinado Por los pandilleros Niños Que ahora El gobierno de Buke Le está sustituyendo Zonas Que eran zona Territorio Dominado por los pandilleros Por jardines públicos Por zonas recreativas Algo que para nosotros Mi coronel No le damos importancia Porque no lo podemos entender Desde aquí Es que no lo podemos entender Muchas veces Cuando digo comentarios negativos Digo Es que esas situaciones Hay que vivirlas Para poderlo entender Desde aquí Desde Europa Afortunadamente Para nosotros No podemos entender Esas situaciones tan terribles Lo primero Miren Hay una cosa que En aquellos tiempos En gobiernos terengos Y areneros Inclusive Yo me atrevo A decir Que gente De estas colonias Como la Campanera Como la 10 de Octubre Inclusive Ellos Ellos Hasta le daban El voto Fíjate De las promesas Que nunca Les iban a cumplir Candidatos a presidentes Y hasta cuando Ya fueron presidentes Me atrevo A decirlo Me atrevo A decir Que gente Que vivió O que vive En estas colonias Barrios peligrosos Que ahora Gozan Disfrutan De los placeres De la seguridad Como lo dice ahí Esta señora Que los niños Le andan mostrando Todo Y se ve La felicidad De los chiquitines Me atrevo A decir Que muchas personas Que viven En esos lugares O vivieron Porque hay algunos Que los sacaron Estraqueados Pues huyendo Se fueron huyendo Le dieron el voto A estos rabiosos Hijos de la gran puta Amén Neta Se los digo Pero que bueno Que Así como les ponía Vea Lo que Decía mi emperador Que cerramos O finalizamos Decía él El jueves 31 de octubre Con cero homicidios En el país Octubre 2024 Cierra Como el mes Más seguro En toda la historia Del Salvador Que maravilloso Loco Que maravilloso Eso Amén No hay cosa mejor Que oír noticias Así Por supuesto Que recuerden Que también Es bueno Escuchar Que si quiere Comer rico Póngase de acuerdo Con los bichos De cálidos Porque domingo Al mediodía Usted puede encargar Uno de esos cortes Premium O puede ir ahorita Si acaso Está aquí en San Miguel Ahí en la colonia Chaparrastique Atrás de Didea Ahí está el número De teléfono Por si anda perdido Para que va Para que lo ubiquen ¿Me entiendes? Quiere irse a volar Una de esas ricas Tortaburguesas Puede ir Donde ellos Vea Porque ellos están Para servirle A todos ustedes Recordándoles También pajaritos Que no hay mejor Manera De venir a disfrutar Al Salvador Por supuesto Andando un nave Rentado Pero con toda La seguridad Y confianza Que le da Leslie Rentacar ¿Estamos claros? Bien Póngase de acuerdo Con los amigos De Leslie Rentacar Ahí están Los dos números De teléfono Porque el vehículo Porque el vehículo Que usted quiera Andar Pica Camioneta SUV Microbuses Ahí están ellos Miren Estaba viendo A la señora Hace poco Ustedes se dieron cuenta Pues que El alcalde Mario Durán Tengo entendido Como se llama Hay unos vendedores De una calle Ahí con 160 Para ser exacto Que ellos quieren Que se les den Hasta dijeron Hasta en enero Hasta en diciembre 31 de diciembre 1 de enero Y se fueron Haciendo marcha Hasta la asamblea Legislativa No sé si ya vieron Este video Pero se lo voy a poner Ya van a ver Lo que viene Mi nombre es Andrés Martínez Y soy Uno más de los Que van a ser Desalojados En los próximos días Yo estoy Sobre la cuarta Y quinta avenida Y lo que venimos A pedirle Pues a la asamblea Pues de que se nos Pueda prorrogar Durante 60 días Que tal vez Puedan dialogar Con el alcalde Pues que se nos Pueda dar esa prórroga Ya que es un sector Que ahorita Está siendo golpeado Acuérdense bien De que se acerca La temporada navideña Que es cuando El comerciante Logra obtener beneficios Para poder mantenerse Durante todo el año Y Somos golpeados En el momento En que va a comenzar La temporada Cuando ya adquirimos Créditos Ya adquirimos Préstamos Para pagarlo Todo eso Va a ser bastante difícil Pues porque ya Casi un lugar Donde trabajar ¿Cómo vamos a hacer Para cancelar? Hay madres solteras Habemos personas Como yo De la tercera edad Hay familias enteras Que de eso dependen Que ahí Ahí viven Ahí conviven Todo el sagrado día Por eso le pedimos Encarecidamente Pues que se toque La mano en la conciencia El alcalde Y que nos permita Pues terminar la temporada Que eso es lo que queremos Y le proponemos Que el primero de enero Nosotros desmantelamos Por cuenta propia Todo Y no va a quedar Ni rastro Que ahí nosotros Estuvimos ¿De qué calle Son las gestiones? Supuestamente Nosotros somos Nosotros cuarta y quinta ¿Verdad? Pero salen afectados Los de la séptima Los de la novela Por los cierres Por todos O sea De que ahí Hasta el sector formal Se va a ver afectado Porque como Acuérdense bien Que ahí abren zanjos Y todo ¿Verdad? Y en plena temporada Toda esa gente Va a sufrir Y nosotros Necesitamos pues El espacio Para poder trabajar Solamente Esperarían La temporada navideña Y a partir de enero Se estarían Sí Estamos dispuestos Los 60 días No pedimos más No estamos No estamos Dispuestos a perder O sea La cena navideña Nosotros no estamos En contra Nosotros no estamos En contra De lo que se está Haciendo en la capital Lo que sí Pedimos pues Es de que se nos Permita pues Una prórroga Si solo Son 60 días Los que quedan ¿Verdad? Muchas gracias Guaya Miren Es bien difícil Es bien difícil Cuando uno Está en esa situación Vea Porque Coyol quebrado Coyol comido Como dicen Así se va pasando Ahora bien Pero y las personas De los otros lugares Que ya desalojaron Hace días O sea Ellos le han hecho El esfuerzo El señor Durante esa entrevista Hablaba Que mencionó Un mercado Tinetti Creo que se llama Que ahí no hay Pero y esa gente Que está en ese mercado ¿Qué onda? O sea Ellos quieren El beneficio Para ellos Pero hay otras personas Que ya le están Haciendo huevos Porque miren Aquí hay que educarnos Aquí para eso Son los mercados Desgraciadamente Gobiernos Anteriores Han permitido Que se prolifere Todas esas ventas En la calle ¿Me entiendes? Aquí en San Miguel Aquí en San Miguel Ese va a ser Un relajo Perro Loco También Porque de un momento A otro Igualmente Van a quitar A mucha gente Que esté en la calle ¿Me entiendes? Que la calle Es para los peatones Y para los vehículos Pero bueno Yo respeto Lo que dicen Los señores Vendedores Porque entiendo Entiendo Lo que ellos Quieren Pues vea O sea Préstamos Dinero Para sus casas Etcétera Etcétera Pero también Tienen que ponerse Que hay personas Que atrás de ellos Ya Fueron desalojados De otros lugares Pero bueno No es de eso Lo que yo Realmente Viene la señora Yo No sé Miren pajarito Yo no sé Si es que los diputados De nuevas ideas No salen O no Les dicen Vayan señores Vengan Reúnanse con nosotros O es Que esta señora Si es que Cuando olfatea Una marcha Porque no es la primera Cuando olfatea Una marcha Ella sale Corriendo Así como la veíamos Para la época De las elecciones Que salía corriendo A robar cámaras A ella me refiero Tiene ella Y sale al encuentro Ya Miren Esa Es una vil Hipocresía Lo que esta señora Hace Porque desgraciadamente Ella Solamente Quiere robar cámaras Y se sube Para hacer el show Y el espectáculo Se sube En esas marchas Así como los terengos Se suben En otras marchas Ahí están ellos Pues Vea Pero quiero ponerles Algo Sobre esto Yo decía ayer Que todo el esfuerzo Que hace esta gente En ir en esas marchas Asoleándose Pegalillándose Etcétera Etcétera Miren Le tomé Hasta una captura Y mirenle El talle Mirenle El talle Toda la gente Asoleándose Toda la gente Pero A ella Mire Anda alguien Que le anda Sombrillita Para que no se me Asolee La doñita Anda El Lambiscón Que tiene Que le anda Jalando las carteras El que está Atrás de ella Y la suplente Vea Diputada Suplente Pero con su Sombrillita O sea Es que no pueden Ocultar Que es una Bila hipocresía Hombre Por la gran puta No pueden Ocultar eso Es paja La gente Asoleándose Puta Loco Solo ellos Saben Si es posible Sin comer Pero ella Está con Sombrillita Y no la anda Ella No se la Andan Cargando Que es lindo Veabo Así son ellos Así son los Rabiosos Para que usted Se dé cuenta Del tipo De personas Del tipo De gente Que Son estos Diputados Ellos lo que hacen Es puro espectáculo Men Es puro espectáculo No nos demos Paja Señores Ellos lo que hacen Es puro show Al igual Que este Que le voy a poner A continuación Ay pajarito Esta es 10 más show Todavía Mirá de quien Te estoy diciendo Porque nos Ha quedado Claro Que con esa Propuesta Que hoy El presidente Ha presentado A la asamblea Legislativa Donde viene Tiene un aumento De 16 millones A casa presidencial 53 millones Al ministerio De defensa Nos queda Claro Que al gobierno No le interesa Resolver El problema Precario Que hoy Viven Las familias Salvadoreñas Y hoy Por eso Estamos acá En esta Casa del pueblo Porque la asamblea Legislativa Se ha convertido En ser peón Del presidente Bukele Y es por eso Que hemos venido A alertar A estos diputados Cuidado Con apretar Y puchen Ese botón Porque están Atentando Con lo más sentido De nuestras familias Hoy Este día Venimos a alertar A todos A todos Esos diputados Que no han Legislado Para un pueblo Salvadoreño Cuidado Con Puchar Ese botón Porque el pueblo Estará Vigilante Y estará pendiente De lo que ustedes Van a hacer Hoy Como movimiento Social y popular Como movimiento De los terengos Diga hombre Así Sin tanta paja Un saludo Fraterno Y de mucha lucha Para el movimiento Sindical Y aprovechamos Para hacerle el llamado A los diferentes Sindicatos Públicos A organizarnos Y a movilizarnos A buscar Diferentes Estrategias Para sobrevivir A esta remetida Que va directamente A tentar El bolsillo De las familias Más sentidas Primero que nada Yo le recomendaría A los diversos Sindicatos Que tienen Todo el derecho A exigir A marchar Y todo el rollo Pero que no se unan Con este tipo De gente Que lo único Que le gusta Es montarse En las marchas Que ustedes Organizan Este tipo De gentes Ellos van Tras un fin Político Bueno Exijan Porque Y entonces Tampoco Nosotros Vamos a estar Aguantando Que nos quieran Hacer lo que Quieran Los gobiernos Los políticos No a tu madre Pero tengamos Cuidado Señores Sepamos Con quienes Porque siempre Van a llegar Esa manada De viejos Cerotes Políticos Queriendo Montarse A lo que A ustedes Les ha sudado Hasta el cul Para organizar Una marcha Ese es un consejo Que yo les doy Y que Si pues Tienen que hacerlo Porque Una marcha Bien organizada Es escuchada Pero cuando Llegan políticos O la arman Políticos Así como el caso Porque este es un Movimiento de terengos No nos demos Pájabos No jodas Si estos andan Exigiendo cosas Para ellos Que los perdieron Desde que dejaron De ser gobierno Así de fácil Sin tanta casaca Con menos jodarse Y esta mierda Dos más dos Es cuatro Punto Ya ven que ya puedo sumar Bueno De las puedo sumar Si quieren Así que pajaritos Que vergón Cerramos octubre Como el mes Más seguro Que bueno Que hemos comenzado Un mes Con el día De los santos Varones De los santos Hombres Veaos puta Nadie me ha felicitado Por ser un santo Varón Pajaritos Besos ricos Y sabrosos Para todos ustedes Gracias a Leslie Rentacar Besos en el Chiquistriquis Salud Chiquitriquis 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 Gracias.